Vamos a cantar Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a volar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Vamos a cantar ¡Sí, sí! Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Que bonito pensar y saber Que nosotros vamos a ir a ese lugar Donde Cristo está Él dijo Voy pues a preparar un lugar Para todos ustedes Y quiero que donde yo estoy Dice Jesús Vosotros todos estén En la casa de mi Padre Muchas moradas Muchas casitas hay Y si ustedes quieren ir al cielo Pues tienen que seguir a Jesús Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Si queremos llegar allá Pues vamos a seguirlo a Él ¿Sí? Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Quiero servir a Cristo Toda, toda, toda mi vida Siempre seguiré en su camino Cantarle con alegría Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También me alabaré Cuando yo sea grande Quiero andar con Cristo Siempre seguiré en su camino Siempre seguir sus caminos Y cuando sea grande Y cuando sea grande Pum, 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 pum También la alabaré ¡Suscríbete al canal! Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Canta, canta para Él Canta, canta para Él Yo le alabo a mediodía Yo le alabo a mediodía Y en la tarde también Le alabo en la mañana Yo le alabo a mediodía Yo le alabo a mediodía Y en la tarde también Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, mi Señor Jesús ¿Ves que tan sencillo es cantarle al Señor? Tú también lo puedes hacer Lo puedes hacer en la mañana Cuando te estás alistando para ir a la escuela Cuando estás haciendo tu tarea En la noche al acostarte Tú también puedes alabar al Señor Es muy fácil Todo lo que tienes que hacer Es cantar con nosotros Y decir Gloria, mi Señor Jesús Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Mi Señor Jesús Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria 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 Mi Señor Jesús Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria ¡Gloria, gloria, gloria! Gloria, gloria, gloria a mi Señor Jesús. ¡Con más ánimo! ¡Vamos! Gloria, 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 gloria Gloria, 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 mi Señor es tu Gloria, gloria, gloria ¡Qué alegre! Vengan todos los niños que vamos a cantar Y vamos a levantar las banderas de amor Y que todos las vean En mi corazón no hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí ¡Alzalas más arriba! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Alzalas más arriba! ¡Que todos vean! ¡Que Cristo ya vive en mí! Sigue la alegría ¡Sonrían! ¡Pero sonrían! ¡Tú no te estás riendo! ¡Vamos! ¡Sonriamos! Y levantemos la bandera de amor En mi corazón no hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón no hay bandera de amor Es que Cristo ya vive en mi corazón no hay bandera de amor Banderas 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 de amor En mi corazón no hay banderas de amor 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 Las gracias yo le doy Y si puedes tú cantar Alaba a Dios Y si puedes silbar Alaba a Dios Y al mirar las flores a tu alrededor Debes de cantar Gloria a Dios Y al mirar las flores a tu alrededor Tú debes de cantar Gloria a Dios Y al mirar las flores a tu alrededor Tú debes de cantar Gloria a Dios En Jesús yo soy la sal de la tierra En Jesús yo soy la sal de la tierra Este sabor no se atrapa porque me lo da Jesús Este sabor no se atrapa porque me lo da Jesús La 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 ¡Eh, Jesús! Yo tengo gozo en mi alma, ¡eh, Jesús! Yo tengo gozo en mi alma, este gozo no se agrada porque me lo da Jesús, este gozo no se agrada porque me lo da Jesús. ¡Eh, Jesús! Yo tengo gozo en mi alma, este gozo no se agrada porque me lo da Jesús, este gozo no se agrada porque me lo da Jesús. ¡Eh, Jesús! ¡Eh, Jesús! ¡Eh, Jesús! Yo tengo gozo en mi alma, este gozo no se agrada porque me lo da Jesús. ¡Eh, Jesús! Yo tengo gozo en mi alma, este gozo no se agrada porque me lo da Jesús. ¡Eh, Jesús! 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 Con alma, mente y corazón Amaré al Señor y a tu prójimo también Amar, si quieres ser feliz Amar y todo campearás Amar y al tiempo perderás La alegría de vivir Amar, si quieres ser feliz Amar y todo campearás Amar y al tiempo perderás La alegría de vivir Te amo, mi amigo Te amo, mi amiga Te amo, mi amigo Porque Cristo vive en mí Te amo, mi amigo Te amo, mi amigo Te amo, mi amigo Porque Cristo vive en mí Amar y quieres ser feliz Amar y todo campearás Amar y así comprenderás La alegría de vivir Amar y quieres ser feliz Amar y todo campearás Amar y así comprenderás Comprenderás La alegría de vivir Amar y quieres ser feliz Amar y todo campearás Amar y así comprenderás La alegría de vivir Amar y todo campearás Amar y así comprenderás La alegría de vivir Amar y así comprenderás La alegría de vivir Amar y así comprenderás ¡Bravo! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo poder!